He estado trabajando en el Beni por los últimos 13 años, pero en los últimos 5 para mi tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, he estado excavando 3 sitios en San Ignacio de Mojos. El objetivo del proyecto era comprender el impacto de los pueblos precolombinos en el desarrollo del paisaje veniano y el punto bonito de mi proyecto era que estábamos tratando de usar una metodología nueva llamada geoarqueología, que es tratar de comprender este impacto a través de la medición de elementos químicos o de ver en mucho detalle procesos de formación de suelo. Las mis pesquisas trabajan mucho con cerámicas inteiras, cerámicas que fueron coletadas porque son bonitas o porque estaban inteiras y que hoy están en reservas de museos y un poco desprezadas por los arqueólogos porque no fueron encontradas en contextos arqueológicos, excavados, bien conocidos. Entonces, estoy retomando este material y trabajando con las iconografías, con los diseños, sobre todo en la cerámica amarajoara, que es en la otra parte de la Amazónia, en la parte del Amazonas, y las cerámicas del Baixo Amazonas en general. Bueno, la conclusión a la que hemos llegado, los resultados han sido bastante interesantes y hemos podido corroborar que, especialmente en los sitios domésticos, existe un impacto dramático en la química de suelos. Existe un enriquecimiento considerable de fósforo, existe un enriquecimiento considerable de calcio que viene de los huesos, de la basura de la gente, lo cual es una evidencia muy sólida de que las villas, los pueblos en tiempos precolombinos estaban ocupados de manera continua y ya habían durado por mucho tiempo. Hemos excavado una loma y hemos excavado lo que pensamos es un pequeño pueblo sobre un albardón, al lado del río. Parece que eran comunidades bastante densas, parece que eran comunidades que han tenido un tiempo de vida bastante largo. Aparte de eso, también hemos tocado un poco el problema de los camellones y, usando la misma metodología, hemos tratado de entender si realmente los camellones estaban llenos de agua o no. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que realmente creo que se confirma la hipótesis de que, en realidad, los camellones servían para drenar, no para tener agua ahí adentro. Y hemos podido corroborar esto utilizando métodos microscópicos. Y lo que hemos visto es que estas iconografías tienen temas muy recurrentes, que son siempre la transformación del cuerpo, el animismo amazónico y siempre la relación de los seres humanos con los animales, que es una cosa que tenemos hasta hoy, en las ontologías de la predación de varios grupos amazónicos e indígenas. Y, no entanto, hemos intentado mapear las diferentes maneras de tratar estos temas, las diferentes lenguajes, en estos objetos tridimensionales, que son las cerámicas, y en estas representaciones de transformación corpórea, y de la relación entre humanos y animales, el animismo, el perspectivismo ameríndio, como que nosotros percebemos esto. Y, de hecho, parece que tradiciones tecnológicas de cerámica distintas tienen lenguajes distintas de representar y lidar con estos temas. Entonces, lo que yo estoy propongo es una otra visión, tal vez, de estas cerámicas, que no sea tan funcionalista, pero que sea un poco más próxima, que a gente consiga llegar un poco más próxima de las ideologías de estos pueblos, para, entonces, repensar el mapeamiento que tenemos de estos pueblos en el territorio y en la cronología. ¡Gracias!